Los caminos de la vida No son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida Era distinta cuando era chiquitita Yo creía que las cosas eran fáciles como ayer Que mi madre preocupada Se miraba por darme todo lo que necesitaba Yo me doy cuenta que tanto si no es Porque a mi madre la veo cansada De trabajar pa' mi hermano y pa' mi Y ahora con ganas quisiera ayudarla Y por ella yo peleo hasta el fin Por ella lucharé hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero yo sé que el destino es así Los caminos de la vida Los caminos de la vida No son lo que ella esperaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Y no encuentro la salida Los caminos de la vida No son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba No son lo que yo creía 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 ¡Gracias!